Encontré uno que tiene a Rommel en la miniatura Escuela de medianoche horror Gana de acabarte en la colita, Rommel No, pero está cada vez más mugrido No estás sucio y acabarle en la espalda Sí, sí, yo estoy en la mañana Ay, qué estúpido Váñalo, güey en ese Están re chuneados ustedes Che, Rommel, se te ve la pelada, eh Llegó el momento Para la muralla ¿Qué pasó? Se lo rompió, boludo Pero se te ve la pelada, boludo No sé, qué le pasó a mi personaje, brother Bueno, vení, vámonos, boludo Bienvenido a... Escuela de medianoche Yo entré a una escuela de esta, güey ¿Quién? Están sentados en el cielo, ¿no? Sí, en el aire, güey ¿Eh? Bueno, yo me siento como... Nosotros nos sentamos como queremos, ¿ok? Pero está bien sentado, ¿eh? Ah, yo me senté bien, ¿eh? Yo también, yo también Ah, entonces es individual ¿Qué hice? Mantén presionado Jeff para correr Hola Ahí están las páginas ¿Venga, respeto acá? ¿O no? A ver... Me siento robos Chico, estoy escuchando a alguien dormiendo ¡Ay! Pará, tarado, la concha de tu madre Eh, no corran, no corran, por si acaso Silencio, un poco Perdón, mi amor Hay que buscar una llave, güey Tenemos sed y hambre, guachín, ¿eh? Eh, guacho, ¿qué andas con esto, boludo? Acá hay un montón de puertas retrasadas Nah, mal ahí, ñeri Esta palaca hay que jalarla, creo Sí, esto también, jalarla ¿Eh? Oye, güey Dale, faltan dos, bro Falta una llave Eh, gasolina, güey, ¿por qué? Hay una puerta aquí con gasolina, güey Acá llenla La nafta están re escondida, eh Vos quién viene Pero dice acá que va la nafta, ¿no? Somos re nanito, boludo Sí ¿Para qué es la nafta? Falta una página igual, eh Falta una página Acá, acá, mira, güey ¿Dónde, güey, o no? Está ahí en el cuarto donde estábamos Llevan los libros de la biblioteca a los escritorios ¿A los escritorios? Necesito un libro de la biblioteca Ok, busquemos No puedo agarrar más, eh Eh, chicos Agarren ¿Qué vamos a ver? Y no es oro de Skibidi Mirá ese Skibidi, boludo ¿Lo viste? Sí, bro ¿Y dónde lo ponemos los libros? A la biblioteca En el salón, chicos En el salón Falta uno, falta uno Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí Skibidi, muchito ¿Vamos, papá? Pero... Acá es stalker, acá ¿A dónde? ¿Quién es quién, güey? Hijo de puta, leé el objetivo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Ahora sí, ahora sí, sí Dale, Horacio Acá, acá, ¿quién tiene la aftal? Ah, pero... ¿Cómo los trolleó esto, verga? ¿Qué hizo ahora? ¿Beber un vaso de a...? ¿Beber un vaso de a...? ¿Qué cago más que el PJ, boludo? Ahí está ¿Qué pedí, Luis? ¿Qué pedí, Luis? ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Vamos llenito, bro! O sea, arriba, están los patis, ¿no? Sí, están los patis ¿Cómo es algo en la sala de estar? Bro, creo que te amo, bro Uy, uy, hay tres Lo siento, bro Cagaron, bro ¡Halta pati, guacho! ¿Te rellena? ¡Halta pati, returra! Ve a estudiar al aula Sobrevive hasta las seis... Chicos ¿Cómo que sobrevive? ¡Ah! Chicos Tiempo real del juego Chicos Si no estás estudiando Cuando venga el profesor, morirás Si no haces agua, morirás Si no haces agua, morirás Si no comes, morirás Uh, se ve buenísimo A veces necesitas cagar Mantén el generador Chicos Ok, yo me traje todo igual Ay, me dolió la tripa Se escuchó un pedazo, güey Me dolió la tripa ¿Qué dice? ¿Pero por qué se prendió la luz? Yo, porque la prendí yo, güey Ok, yo creo que los ronquidos se van a dejar de... Ok, hasta ahora está durmiendo Supongo que podemos hacer cositas, güey Me estoy cagando, chicos Tengo que beber agua Tengo que beber agua ¿Qué besita hay que hacer, güey? Porque yo también, bro Oye, me dolió la tripa, güey ¿Qué es eso? Che, está bajando el oxígeno Está bajando el oxígeno ¿Pero por qué se impara? ¿Puedes seguir bajando el oxígeno? De verdad ¿Encuentro un inodoro rápido? Me estoy cagando ¿Podés creer que me agarró cagando justo? ¿Te agarró cagando? No, pero estoy vivo, estoy vivo Ven, ven, ven Ven, rápido, ven, rápido Ven, rápido, ven, rápido Miren cómo te hacen... Dale, boludo Estudien, estudien No me llegué a limpiar el culo, chicos Ay, viene, viene, viene Yo me estoy... Yo me estoy... Me estoy cagando Me estoy cagando Ay, primero a comer y después tripa Ay, amigo ¿Pero cómo te moriste, Romel? Porque me estaba haciendo pupu, güey Pupu Es que, boludo, se escuchó una diarrea aplosiva cuando murió igual Hice como prrrrrr Me morí, güey Tienes que ir al suelto a prender la luz, güey Tienes que ir al suelto a prender la luz cuando pongan el generador Ok, ok, mi amor Escuchen, shh, shh Silencio, silencio Así se arrame el, boludo Por causa, estoy mal en el estómago Escuché su mano Y se murió, boludo Ah, ¿por qué me reíste? Eh, viene el profe No me... No me quiero cagar, chicos, eh Igual te da un tiempo para llegar acá a estudiar, güey Sí, mira ¿Cómo morí? No, me metió así otra vez, pum Andalo, me coño, me coño 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 Me voy a morir otra vez, güey Andale Romel, ¿qué hago, Romel? Ahí está el profesor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me estoy cagando Me estoy cagando, chicos Yo también Ya se fue, ya se fue Vayan a cagar, vayan a cagar No, ¿qué se fue? Está viniendo Lo pevo, brother Que... La barrita que yo tenía era chiquitita, brother Me estoy cagando Me estoy cagando Pero duerme sentado, güey Pero duerme sentado, güey Güey, qué güey A mí me largó todo de una, chabón Quiero que te amo, Romel Prenda la luz, prenda la luz Romel sabía dónde era Sotelo, amigo Oye, oye, causa Estoy mal de estómago Ese Romel, lo boludo Oye, causa Oye, causa Estoy mal de estómago ¿Dónde...? No, chicos ¡Hijo de p***! ¡No puedo correr! ¡Ya tengo esta vida, güey! Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No, me estoy cagando ¿Me estoy cagando todos? Me estoy cagando Ahí viene, viene el bicho Por favor, venate Tengo que ir a cagar, chicos, eh Me echo un cagulli Huele, huele, huele Sí, huele, huele Porque se... Se salieron de estudiados, güey Ay, hermano Me echo un cagulli rapidísimo ¡El oxígeno, el oxígeno! ¡El generador! ¡Puncha, mi madre! Uno cae al sotano ¿No cae al sotano? No, le echaste de más, güey No, que... ¡PUTA MADRE! No, es un chupaderga, eh ¡Me muega! ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Apreta el culo ¡No, me estoy cagando! Viene, 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 viene Le va, le va, le va Va corriendo, va corriendo Apagó la luz, apagó la luz y va directo a peda Apagó la luz, apagó la luz y va directo a peda Apagó la luz, apagó la luz y va directo a peda Ahora cuando se vaya andada está el... ¡Apreta el culito de cel! Vayan, vayan, llegan ¡Hijo de puta fuente! ¡Hijo de puta fuente, vete! ¡Que me cagó! No, no se vaya todavía, no se vaya todavía que puede regresar weón Es que ¿Cómo prendo el generador acá? Ah, generador y después tienes que ir al sótano No entiendo como es No ha dormido, no ha dormido Está en el coche, me parece que ha regresado Ahora se está durmiendo El generador, boludo Me quiero comer, me muero de hambre Prende, prende el generador, Kevin, el sótano No sé dónde es el sótano, boludo Sótano, hay tremendo cartel que dice sótano arriba Una puerta ¿Pero hasta atrás? No, en el primer pasillo ¿Lo activo? Sí, activo, activo No, chicos No, me estoy cagando encima Aprovecha, rápido, rápido, rápido Corre, weón ¡Pelicero! Se ha caído, se ha caído, soy buenísimo Aprieta los cachitos, boludo Ay, boludo Me cagué muy rápido, amigo Me tiene llena de mierda el culo ese, weón Palamelo, weón Me estoy cagando encima del gordo No, lo oxígeno, chicos El generador de vuelta Tranqui, tranqui, aguantan, aguantan Ahí está No, somos buenísimos, boludo Somos buenísimos No lo vivimos, weón Estuvo re divertido, eh Estuvo muy divertido Ya me gasté 30 a Robo y morí igual ¿Soy el único que se comió un screamer en el juego? Lo apague yo Si Ah, eso es un retrasado mental, Romelu Nos vamos casita Mira, esta buenísimo Me encantó, eh No, Čhe me compré, brother Pero Čhe me compré, brother Eso sería más chiquito, weón Pero eso, Te veía más chiquito, brother Ay, Dios No puede ser Cambiate eso Trend vivendo pedazo, weón Cambiate eso, cambiate eso Se cae aterrizar a los del fútbol 75 Row me contó esta asquerosidad, pensé que era más pequeño Me quedo así Me quedo así Me quedo así Si al final lo hizo Con eso llegué Romel, Romel, Romel No entro bro Se llama más pequeño Te prometo que se llama más pequeño No, no lo jugamos Oye trabajamos en el Oxxo Oye que fue? Ah es México, México Trabajamos en el Oxxo Buenas tardes, buenas tardes, que desea? Dr. Pepper Me parece que hay que hablar como mexicano en esto Frijoles Estamos en el Oxxo No están las patatas aquí ¿Quién vende patatas en un Oxxo? Ah patatas fritas Necesitamos un CPM mexicano Arriba de eso Agarra en el mostrador Agua de revistas Wey, wey, ya basta wey Vamos a hacer las cosas bien, neta Dios mio Las ganas de conseguir wey Va, se ensucio a resolver ¡Ay! Pero bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me comí, wey Che, aparecieron cosas en el suelo Cabro, porque hay que limpiar Y una neta se la rifaron eh Hay que limpiar, bro Cago wey Echarse un cago En silencio wey eh Neta el chile Neta el chile wey ¿Quién quiere jugar a Troni? Vengame, pongase aquí Uno que se ponga ahí con el lado No, no, no El chile me hizo mierda, bro ¿Pero qué es Adano? Es un juegazo Es juegazo ¿Qué que hacen? ¡Pero quítate que me deja ver! ¡Inútil! ¡Me está tapando todo, carajo! ¡Quítate, carajo! ¡Miren clientes! ¡Miren clientes! No actúen raro, no actúen raro No actúen raro No actúen raro ¿De cuánto va a querer? Descuento, descuento el gasolina en el sinelro, bro ¡Gasola, prisa! ¡Uuuh! Me escucha ahí Un re vehículo parado, ya lo ven ¿Qué se sale aquí, amigo? ¿Eh? ¿Qué esquina, wey? ¡Eh! ¡Un cliente, cliente, cliente! ¡¡Hello! ¡Un cliente, aca! ¡Ay! Estaba raro el cliente ¿Está bien, oye? Buenas tardes ¿Qué quiere, señor? ¿Qué quiere? Quiero un cupón de lotería Toma este Con este ganas, eh ¿Seguro? A ver Sí, sí ¡Aaaah! ¡Dame otro! Toma este, con este ganas eh Te doy 100$, dame todo eso, por favor Toma, toma todo Me quiere llevar un premio gordo, tio Acá lo tenes el premio gordo, mira, mira Cliente, cliente La salchicha, wey Viene gente Llegó cliente, wey Que le pasa a este, eh señor, señor, puede echar un poquito para atras, por favor Eh, eh Re molesta Está borracho, veo Está re duro Que quiere señor Que quiere este fantasmón Señor, una revista porno Actúen, actúen normal, wey Mira esta Kenji West acá Esta entre Kenji West y Rommel, wey Hola señor, como estas esta noche Ya, le estoy hablando al señor Cállate, le estoy hablando al señor Quiero dos revistas de chicas, por favor Nooo, es verdad Este es Rommel, eh, este es Rommel 7$, 7$, tan poquito, wey Con chino, wey Llamar a un cliente, como llamar Gracias, adiós Nadie no deja propi-i-i-no No, chico nadie no deja propi-i-i-no Pajero, pajero, pajero Pajero, hijero, pajero Pajero, hijo de puta Sácalo con la escoba, sácalo con la escoba Eh, chico Eh, chico Lipe, lipe, lipe la auto, lipe la auto, brother Me voy, me voy, chicos eh Pajero de mierda Pajero, eh Ya, ya, pero es que Venga, venga, venga Saca la basura Netta way No la saquen No la saquen, no la saquen No la saquen No la saquen Uy, uy de repente ¿Pero dónde está el contenedor? ¡Ay! ¡Mira para mí, brother! Chicos, el contenedor, ¿lo ven? ¡Aquí, aquí! Ah, bro, dime, wey. Me cago que fuera siendo guardia, ¿ok? Y con todo, con todos los chistes, wey. ¡Silencio, silencio, wey! No te copias de mí, eh. Pero ayúdenme, hay más basura, hijos de mil. Ah, no. Se nos fue la energía, wey. Se nos fue la energía, wey. Se fue la energía literal, eh. Atrás, no hay, wey. ¿Dónde dicen los objetivos, brother? ¡Arriba! Aprieta la R. Verón y chandala. Bueno, wey. Rommel, Rommel, mírame. Rommel, quiero que te amo, Rommel. No te puedo mirar porque se me canseaba la rendición. Rommel, mírame. Creo que te amo, wey. Creo que te amo, wey. Yo te amo, wey. Hello. Quiero que te amo, wey. Viene una camioneta de secuestradores, eh. La veo, la luna. La veo, la veo. Veo la luna. No se acorda a ti. Ey, ey, ey. ¿Por qué le decís eso a Rommel? Estúpido. Oye, que te metes tú, tarao. Eh, cliente, cliente. Rommel, decíle quién te coge todos los días. Buena, señor cliente. ¿Cómo está? Uh, quiere que le bombeemos el hueco, eh. Te voy a bombear todo, se lo bombeé todo, eh. Te voy a bombear todo, me voy a bombear todo, eh. Lo que vos querés, adivinos, eh. Vean la noche, chicos. Obtene una botella spray del mostrador. ¿Cómo del mostrador? ¿Sabés qué me vas a acordar, Rommel? Limpio todas las ventanas. Creo que te amo, Rommel. Es por afuera, inútil. ¿Sabés qué me vas a acordar, Rommel? ¿Sabés qué me vas a acordar a tu asterisco lleno de leche? No, 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 no. Dios mío, boludo, no. Ay, las tiempos en que sí. ¡Aaah! ¡La puta madre, güey! Estás cagando de risa, güey. ¿Pero qué pasó? Dale, güey, en cuanto se tengo que limpiar. Creo que te amo, Rommel. Rommel. ¡Pueden dejar de meterse en el medio con razón! No lo limpie, brother. Dale, estúpido. Pedra amólico. Gua, 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 gua. ¡Ey, queda otro vidrio! ¡Maya, güey! Encima lo limpie yo, inútil. Maldita sea, güey. ¿Viste? Dice uno de cuatro. ¿Cómo uno de cuatro? ¿Cuántas quedan? Ahí está, está, güey. Ginocebro, jijí. Jijibro. Ah, no. Una quedaba. ¡Cliente, cliente, cliente! ¡Cliente, cliente, cliente! ¡Acción normal! ¡Eh! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Uuuu! Está triste, güey. Está triste. Amigo, con el auto de mierda que tiene. Está rindiendo, ¿no? Ah, es médica, es médica. Es una enfermera. Hola, mamá. ¿Cómo es mamá? Hola, mamá, ¿cómo estás? ¡Es la mamá! Estoy bien, supongo que solo necesito un refresco. No, 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 no. Le dijo mamá, pero lo tradujo mal, güey. Eras como señora, güey. Ah, ok. Aquí tiene. Llamar a un cliente. Llámalo, llámalo. ¡Eh! Chicos. Se puso negra, güey, que asco. ¿Eh? No, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, bro? ¿Qué dijiste, bro? ¿Qué dijiste, bro? ¿Alguna vez te tocaste viendo rule 34 de Roblox? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Cómo la pistola? Uy, uy, uy. ¡Hola! ¿Qué pasó? La puedo agarrar una sola, güey. Dale, dale, dale. Yo los cubro, eh. ¡Rajala tiro! ¡Rajala tiro! A todos, acá y a todos. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde, dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Lo maté? ¡Pero, ayúdenos! Espera, espera, espera por el Buh, espera por el Buh, espera por el Buh, va, va, va. ¡Vamos a mierda! Vam, mira, mira. ¡Vamos a mierda, va, va! ¡Vamos a mierda! ¡Vamos a mierda! Pero mira como lo moves, bol- ¿Tiene física, bro, lo sabes? ¡Ahí viene el Buh, ahí viene el Buh! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Hola! ¡Ayuda, chicos! ¡Chicos, me atropello! No pasa la guerra, por favor. No pasa la guerra, por favor. La quedó el papá de Romero, wey. Literal. Nah. Buenardo. No, este sí lo jugamos. Ya lo jugamos, este, ya lo jugamos. Es todo de random, ¿sabes? Vamos a verlo, si me Medicine. Entonces abajo podemos unirte. Que meины, que me llorar, que no se yonglar. Nada, 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 nada. Y que sea la quinta mucha luzutada.